Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Mundo. Sí, Recetas del Mundo, pero esta vez en Chile. Hemos ido a varios lados y uno de los que más nos gustó fue Texas. Ahí fuimos a conocer el clásico barbecue tejano. Fuimos como a cuatro, si no lo han visto, les dejo por aquí ese video. Y siempre nos preguntan lo mismo. Profe, ¿hay algún barbecue tejano en Chile? Y la verdad es que sí. Hoy estamos en uno de los más conocidos, los que están haciendo las cosas bien, Curaca Rips. Y estamos junto a uno de sus dueños, Juan, ¿cómo estás compadrito? ¿Cómo estamos, profe? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Bienvenidos. Estaba viendo ahí en Instagram que viajan constantemente a Texas a ver cómo se hace el original, ¿o no? Exactamente. Nosotros partimos desde una base muy tejana y llegó un momento donde teníamos que ir a ver si estábamos haciendo las cosas bien. Y nos sorprendimos bastante. Llegamos allá, vimos la receta, vimos los ahumadores, vimos todo lo que habíamos creado acá, que íbamos por el buen camino. Incluso mejoramos la receta después de todos nuestros viajes y toda la aventura. Por lo menos la pinta de gringo tejano la tiene, así que empezamos bien. Y me dijo que está dispuesto a mostrarnos los ahumadores, todo como lo hacen, donde las papas queman. Así que nos invitan y tenemos para hoy día un capitulazo. Vamos. Entrando al barbecue, nos encontramos un ahumador, le pregunté a Juan y me dice que fue el primero. Este fue el primer ahumador con el que nos aventuramos acá en el mundo del barbecue. No sabíamos mucho qué iba a pasar, pero teníamos la fe de que iba a funcionar. Está precioso. Sí, este lo mandamos a hacer hace seis años ya. Lo subimos sobre ruedas para que podamos llevar los eventos y... ¡Buenísimo! ¡Espectacular! Aquí está, mira, se huele ya el... Olor a brisket. Olor a brisket. ¡Uf! Olor a gumito. Este tipo de ahumadores se hace el fuego a un lado, pasa por acá y en el fondo tienes una cocción indirecta por más... Exactamente. Acá se hace el fuego. Acá tiene la entrada de aire, digamos, para oxigenar este fuego. Ahí está como la chimenea y el humo este es de flujo inverso, quiere decir que el humo y el calor pasa por debajo de estas placas, se da la vuelta al fondo y ahuma y calienta y cocina la carne y después sale por esta chimenea. ¿Sabes que no lo había visto? Sí, yo estaba acostumbrado a que la chimenea estaba acá. Ah, sí, claro. Es más típico, creo, ¿no? Es más típico el que tiene la chimenea allá y esta es una innovación que a nosotros nos gustó harto porque distribuye mejor la temperatura entre el punto A y el punto B. Ya. El calor y el humo viajan por abajo de las placas, calientan la estructura, entonces al volver mantiene una diferencia calórica bien parejita. Entonces al final entre allá y acá tenéis casi la misma temperatura, a diferencia de los que están en la chimenea allá, tenéis un sector más caliente acá donde está cerca el fuego y un poquito más frío allá. Oye, me gustó el detalle de con la mano, con la mano, como nos decía el tejano allá, cubierto con la mano, con la mano. Sí. Bueno, ahora vamos a ver los ahumadores que están usando en el día a día. Eso, vamos, vamos al smokehouse. Este se llama Pate de Ahumadores porque aquí podéis comer y todo y ver el galpón de ahumadores que está allá. Mira el mural bonito. Saludos desde Curacaví. Está bueno, ¿no? ¿Y qué va a sacar? Vamos entrando a los ahumadores, donde las papas queman lo que quería ver. Ya, el olorcito que hay aquí a barbecue por todos lados. Me siento en Texas, debo decirlo. Otra vez le trajimos Texas al mister. Gracias, gracias. Ah, saludar al mister. ¿Cómo está, mister? Bienvenido usted. Está grabando aquí. ¿Vino a chupar nomás? Sí, sí. A cagar. Vamos entrando. Oh, mira esto, mister. No sé cómo se ve la luz, pero bueno. Aquí está la sala de máquinas. ¿Cuántos ahumadores tenéis? Tenemos cuatro de estos ahumadores del mismo estilo, flujo inverso, que funcionan... Un poquito más grandes nomás. Sí. Un poquito más grandes. Estos son todos ahumadores tal como se hacen en Texas. Se parte desde una base. Yo los fui a ver en Franklin y era muy parecido. Era un poco más largo. Sí, casi el doble de largo. Sí. Claro, porque allá como son de flujo directo, o sea que tienen la chimenea al fondo. Al otro lado, claro. Se ocupa de un puro tubo con una parrilla. Nosotros este modelo lo podemos aprovechar con dos parrillas, arriba y abajo. Entonces compactamos un poquito más el área de ahumado. Pero la capacidad es similar. La capacidad es similar. Es como dos pisos. Exactamente. Buenísimo. Y estos, igual que como lo hacen en Texas, parten desde la base de un estanque de gas. Ah, ya. Ok. Es un estanque de gas licuado que encontramos en típico en parcelas e industrias. Bueno, nosotros mandamos a hacer esto acá, en base a muchos diseños que vimos en internet. O sea, gracias a internet, gracias a YouTube. Gran información que está disponible. Para todos. Para todos. Y construimos estos ahumadores. Y acá están las cajas de fuego. Uy, mira, mira, mira. Tenemos uno encendido hoy. ¿Qué leyes ocupas? El domingo. Estamos ocupando gualle, roble. Ah, perfecto. Yo muerto con esa leña. Sí, es excelente. Buenísima. ¿Estás cocinando algo? Sí. ¿Podemos verlo? Vamos a ver. Eso. Acá, ojo, no solamente cocinan para el restaurante. También tienen Cura Carrits. Vende envasado, ¿no? Sí. Vendemos todos nuestros productos envasados al vacío, en retail, en tiendas especializadas. ¿En el rincón del profesor, por ese caso? En el rincón del profesor. Hola, 4507. Hola, ¿cuándo? 7430. Exactamente. Uno de los mejores clientes, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto, de los top. Y eso, y las costillas ahí, vuelan. Vuelan. Las costillas son lo que más. Maravilloso. Mira, veamos, veamos, vale. Veamos acá. Mira, estamos a una temperatura de 250 Fahrenheit. 125 más o menos. Celsio. Ah, ¿está vacía? Sí. Está vacía la hueá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que ya acá han de sacar las costillas, ahora viene la otra. Así que vamos a grabar. Ah, ¿vamos a grabar como ponen? Es. Ya, ya. Ah, ya la cagada. Vamos de nuevo, vamos. Mira, aquí están aliñando las costillitas. ¿Esas son Baby Back Reefs? Son San Luis. San Luis. Ese tiene el corte especial. Sí. Le sacan el esternón. Claro. Lo cuadran bien, ¿no? Esto, nosotros estamos ocupando carne americana. Estos son San Luis americano. Ya viene listo. Viene listo, perfecto. Solamente le tenemos que sacar la telita atrás, la fascia. Perfecto. De hecho, lo grabé en el canal hace como un mes. Costillitas San Luis. Lo dejo por aquí. También me compré la gringa que viene lista. Sí. ¿Se puede saber que tiene el rap o es secreto? No, no es secreto. Nada de acá es secreto. El rap es básicamente una mezcla de sal, pimienta, tenemos paprika, ajo granulado y cebolla en polvo. Perfecto. Bien clásico. Bien clásico porque básicamente lo que nosotros queremos resaltar acá es el humo. Claro, claro. Y estos aliños, básicamente que no solamente se ahuma la carne, sino que se ahuman también los aliños. Claro. Y eso también resalta en ese barque, en ese... El barque negrito. Que las que no saben, dicen, se le quemó, profe. Claro. Y uno lo abre y eso es como, casi como comer nueces tostadas. Exquisito. Y el spray que tienen ahí es... Vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Purito. Purito. Con eso lo humectamos un poco para que se fije y se asiente un poquito el rap en la pieza, que está húmeda. Y también aporta un poquito de sabor, aporta... Sí, sí, sí. Si le da un toquecito. Sí, sí. Lo hemos probado con todo. Porque allá uno ve los videos... Lo están reciendo. Que lo hacen con agua o con jugo de manzana y todo. Agua mezclada con vinagre también lo hacen. Claro. Pero sabés que como que se diluye un poco. Se diluye. Con vinagre de manzana purito es... Delicioso. ¿Y eso van a la humadora ahora? Y ahora van a la humadora. Ah, agradecemos eso. ¿Y estas costillas son para el restaurante o son para envasar? Son para el restaurante. Ah, perfecto. Sí. ¿Para envasar usan estas también o las baby back? Las baby back. ¿Estas costillitas cuánto rato más o menos se ahuman? Estas costillitas se ahuman alrededor de 5 horas. Pero es un proceso mixto que es... Ahumado primero. ¿Ya? Que son unas 4 horas, 4 horas y media. Y después se le da la última hora envueltas en papel aluminio. Perfecto. Para ir soltar la carne, despegar un poquito la carne al hueso. Que no se sequen más. Claro, y queda como más jugosito. Como que se pasa todo. Sí, sí, sí. Se mezclan un poquito más los sabores. Y hace lo mismo me imagino con los brisques. Sí, exactamente. Oye Juan, ¿qué otras cosas ofrecen en el menú acá en el restaurante, aparte de las costillas? Aparte de las costillas tenemos el famoso brisquet. Tenemos el... Ah, adelante, adelante. Tenemos el famoso brisquet. Tenemos pulled pork, que se hace a partir de la paleta de cerdo. Nosotros ahí usamos... El pork shoulder que le llaman. El pork shoulder. Claro, nosotros usamos paleta nacional, que funciona súper bien. Ya. También tenemos pavo, la pechuga de pavo, el turkey breast. Ese lo probé en Austin y me llamó la atención lo jugoso que era. Sí, sí. Porque normalmente uno diría pavo seco. Sí, exactamente. Ponen mantequilla y todo eso, ¿no? Sí, mantequilla y todo. Y bueno, un baño de mantequilla que lo vamos a ir ahí. Qué perfecto. Realmente rico. Pollo ahumado también. También. Hacemos medios pollos, que también es un formato que aprendimos allá. Le sacan el espinazo, le sacan las costillitas. Queda solamente la pechuga y el tuto completo en una porción así de medio pollo. Limpio. Llegar y comer. Ya, y esos los tienes en este momento, ¿dónde? Ah, y longanizas también. Ah, ¿la hacen ustedes? Sí, hacemos nosotros longanizas de brisquet, que es de tapa pecho, 100% vacuno. Con el trimming, claro, con todo el trimming ahí lo vamos sacando. Y también de jalapeño cheddar, que esas son de cerdo. Ay, qué rico. Con trocitos de jalapeño y trocitos de queso cheddar. Ya. Y eso también, nosotros acá ocupamos todos los despuntes cuando vamos despuntando las costillas. Eso en Texas lo hacen igual. Sí. Yo le pregunté, al de Blacks nos contó que era casi la base del negocio. Exactamente. Porque uno saca tanto, tanto, tanto de ahí. Porque un brisquet, por ejemplo, si es de 7 kilos, uno el brisquet queda de 4 y medio. Sí, sí, uno le saca mucho y mucha grasa. Y todo eso se ocupa. Exactamente. De hecho, ahora estamos haciendo una innovación de, o sea, como un nuevo producto, que son hamburguesas ahumadas. Ah, ya. Y la hamburguesa ahumada también viene de todo el trimming del brisquet, es de tapa pecho, de tapa pecho americano, con sabor bien profundo. Y eso lo ahumamos a un punto de que llega a 120 grados internos, cosa que en la casa uno lo hace vuelta y vuelta. 120, Fahrenheit. Fahrenheit, sí. Estoy, sí, pero kilos y gramos. Ya. Ah, perfecto. Nos hemos pasado libros también. Ya, chico. Oye, ¿podemos ir a ver eso? Los brisquetes, todo eso. Sí. Sí, sí, por supuesto. Hola. Mira, ¿se parece al mesoncito de Franklin ahí, donde te cortan al frente, o no? Exactamente. Ay, qué bonito. Acá tratamos de replicar esta experiencia, en el fondo que no solamente te entregan un plato listo, sino que tú veas de dónde vienen los cortes de carnes que va a comer. Y acá vamos a armar una bandejita. Armemos una bandejita, po. Ya, chiquillo. Ahora vemos cómo se arma una bandejita. Vamos a usar como base la bandeja Texas. Bandeja Texas. Que son los cuatro cortes primordiales de Texas, que son el brisquet, las costillas, el pavo y las longanizas. Perfecto. Y a eso le vamos a sumar un pollito para que... A probar, para probar. Y te llevas una buena cantidad de cervecita artesanal a un súper buen precio. No te lo pierdas, ¿eh? Y aquí, como dice, con la mano. Con la mano. ¿Y los acompañamientos igual? Los acompañamientos también, no. Porque eso no lo vi ni allá, güey. Acá llegaron a otro nivel. Con la mano, al seco. Al seco. No, no. Ahí nos van a traer unos cubiertitos. Pero partamos por la carne. Ya. Ahí llegaron los platitos. Ahí llegaron los platitos. Muchas gracias. Ponga, mister. No se arrepentirá. Ya, vamos con la escatilla. Vamos con la escatilla. Me costó, ¿eh? Está buenísimo. No, está muy bueno. Se mete aquí dentro nomás. Ah, sí, claro. A donde quiera mezcle todos los sabores nomás. Ahí. No, está buenísima. Está bien de día. Ah, siempre un agrado. Vamos con el brisket antes que se enfríe. Porque el corte más delicado. Mmm, buenísimo el chorizo. Mmm, esos son... Es el de brisket. Este brisket es calapeño cheddar. El brisket está buenísimo. Calapeño cheddar es bien rico. Con la mano dice por todos lados y yo voy a andar con el tenor. Pero, ¿sabes qué? El jalapeno cheddar no es picante, no es agresivo. Tiene el frescor del jalapeno. Tiene ese frescor, pero lo hemos manejado por un tema también de gusto más universal. Que no sea tan picante. Venga, uno le echó un picante. Sí, si tú quieres le puedes echar un poquito más poco, ¿no? Exactamente. ¿Esto es flat? Ya está. Eso es flat. Ya está. Está buenísimo. Está bueno. Muy buen flat. Muy bueno. El flat muchas veces se seca. Este está húmedo. Obviamente no es la parte más jugosa. No. Pero está húmedo. No sé si se acercas a ver. Está brillo. Sí. Miren mis manos. De acá podemos sacar el... El point. Y ahora vamos a probar mi parte favorita. Sí. Está buenísimo. Oiga, mister. El público no me va a perdonar si usted no se come ese pedazo de brisket de un tarascón. Para que me crean. Para que me crean. Hable fuerte porque no tiene micrófono. Haz lo tuyo, mister. Es un barricipón de este. Le trajimos a Texas a Chile, mister, de nuevo. Aquí va a estar. Y no se va a mover, Texas. Pruébate otra cosita para aprovechemos. Mira, el pavo no le hemos... No le he vencado. Muy sano. Te vi hasta el menos indicado por el pavo. Oh, y ese quesito como se veía. Sí. Ese es nuestro famoso mac and cheese. Ese mac and cheese lo hacemos con cuatro quesos. Y ahora lo que queda por probar, los pajarracos. Los pajarracos. Los pajarracos. Vamos a ir por el pajarraco más grande que es el pavo. Tremendo pajarraco. Oye, bueno, voy a decir... ¿Habría dicho que está jugosito si no hubiera visto la trampa que hiciste? No, pero está jugosito. De principio, pienso que la trampita hace que en la bandeja mantenga la jugosidad hasta que se fríe. Y el pollito. Trae el tutito del pollo. Esos tonos rojitos de humo, por si acaso. Sí, que muchos creen que está crudo el pollo. Oye, este pollo está crudo. No, sí. Humo. Puro humo. Está muy rico. Sí. El col, mister. Con los manos. Eso. Pollito. Vamos. Pollito. Oye, Juan, quiero agradecerte porque me encantó la experiencia. Fue como ir a Texas. De hecho, comentaba con Guayo que se parece mucho a Salt Lake, pero más chiquitito. Exactamente. Pero es la misma experiencia. Estaba todo muy, muy, muy rico. Perfecto. Cumple perfectamente como barbicu texano. Yo que fui una vez, tú has ido como 20. Sí. Pero probé cuatro distintos y está a ese nivel y en algunas cosas incluso mejor. Así que te quiero felicitar. Quiero que le cuentes a la gente dónde estamos ubicados. Acá estamos en la ruta 68, kilómetro 48.8. Estoy en la comuna de Curacabí. Tenemos acceso viniendo de Santiago o viniendo desde la quinta región de Viña. De hecho, si pones Curacarí en Waze, sale. Waze o en Maps sale, llegan directo. Es un viaje más o menos de 40 minutos, 45, hasta una hora a veces. Pero pueden pasar todo el día acá comiendo cosas ricas, disfrutando de buenas cervecitas. Tenemos cócteles, juguito. Oye, siempre con buena música. Nosotros venimos aquí a cagar el ambiente y pedimos que la bajen porque si no el copo irá a la zorra. Exactamente. Perfiendri. De hecho, la de mí anda por ahí. Me la están cuidando. Ya está la de mí. Sí. La tengo que echar, ¿no? La de Jarsola Santiago. Exacto. Así que te agradezco una vez más. Vale, pues, muchas gracias. Para mí es encantadísimo. Bienvenidos. Este es su caso. Y te felicito nuevamente por el trabajazo que están haciendo. Vale, muchísimas gracias. Hacía falta totalmente. Así que ya saben, si quieren probar el verdadero barbecue tejano de Chile, acá lo pillamos. Chao, muchachos. Nos vemos el otro lunes.